Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal La Banda Hashtag México Hoy les vamos a platicar Sobre el error E5 En la maquinita De AcuCheck Active Que es un Medidor de glucosa De esta marca Utiliza este tipo de De tiras reactivas Aquí vemos como ya Utilice esta Me dio un resultado De 123 Tuve este problema varias veces Y lo que tuvimos que hacer Es lo siguiente Se le quita esta parte De abajo A ver vamos a Vamos a ver como se quita Solo se Se jala Hacia afuera Y ahí vemos como esta Como se le quita Y vemos ahí que tiene el sensor Lo que se hace Es que se limpia Con un hisopo Se le coloca agua Y se limpia la zona Se deja unos 3 segundos Se seca Y también limpiamos Esta parte de aquí Que no tenga polvo El error 5 Es que tiene polvo Y No puede medir bien La La El azúcar en sangre Y no No lo marca bien Eso es lo único Que tienes que hacer Para que pueda Volver a servir Tu aparato Y te marque bien El azúcar en sangre Muchas gracias Amigos Suscríbete Si te gustó este video Y te ayudó Ayúdanos a compartirlo Para ayudar a las demás personas Que estén muy bien Gracias amigos Adiós Adiós